Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Onésimo, entrenador de fútbol. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a repasar un poco tu trayectoria como entrenador. Y la primera pregunta es, ¿desde cuándo tenías ese gusanillo de dirigir? No, bueno, no es una cuestión de gusanillo de dirigir. Era cuando el fútbol te abandona. Cuando ya lo mejor del fútbol, lo tengo muy claro, o yo lo tengo muy claro, por lo menos es jugar. Cuando ya ves que te empiezas a abandonar para jugar, pero que es tu vida, que es lo que te gusta, pues si quieres seguir en el mundo en lo que más te gusta. Y a mí siempre me ha gustado mucho. La verdad que hay muchas cosas alrededor del fútbol que me gusta. Tema trenza, tema de hacer partidos, de analizarlos, de todo esto, tema de gestión deportiva. Pero me gusta mucho el campo. Lo que más creo que podía aportar es el campo, lo que más me gustaba. Y aportar a los chicos que vienen, pues las cosas que el fútbol te ha ido dejando, te ha ido enseñando y forjar unas maneras de jugar y unas maneras de ver el juego. ¿Cómo fue tu primera etapa en el filial del Valladolid? Bueno, pues la verdad que había hecho ya las prácticas con el juvenil del Valladolid. Valladolid es mi casa, Valladolid es mi club de siempre y la verdad que fue una gran noticia cuando me llamaron para coger el filial por una serie de acontecimientos, una serie de cambios de entrenador, de promociones. Recuerdo que el entrenador del filial subió al primer equipo y yo cogí aquel filial en febrero, más o menos, recuerdo. Y esa primera etapa estuvimos un año y medio, un año y medio para mí muy importante en mi carrera como técnico porque era mi primer equipo, mi primer equipo y mi primer equipo profesional y la verdad que fue una etapa bastante, digamos que me valió mucho para lo siguiente. Claro, no sé si fue tu mejor etapa el ascenso con el Huesca a segunda división. No, el fútbol está lleno de contradicciones. Las mejores etapas no suelen coincidir con los mejores o mayores éxitos. Muchas veces el trabajo, hay mucha gente que solo lo valora con los resultados, para eso puedes mirar el lunes, no tienes que ir ni al fútbol. Y el proceso, la semana, el ejercimiento de los futbolistas, el tener una idea, el jugar bien al fútbol, hay muchas maneras de jugar bien al fútbol, pero cada uno tiene la suya y saber hacerse la llegada a tus jugadores, para mí es todavía más importante. Cierto que en aquel momento fue algo histórico para Huesca, el primer ascenso a segunda división y obviamente lo disfrutamos. Luego volvés al Valladolid, ¿cómo valoras esta segunda etapa en el club? Bueno, pues fíjate, luego cojo un equipo después de ascender con el Huesca, que bueno, obviamente habías hecho una cosa importante. Pues cojo un equipo que era el filial del Valladolid otra vez, pues un poco por amistades, por compromiso, porque me gusta mucho entrenar y llevaba ya seis meses, recuerdo, sin entrenar. Y fíjate, cojo un equipo que para mí es uno de los mejores momentos, que hablábamos antes, un equipo casi desahuciado, no recuerdo exactamente, pero creo que lo cogemos en la jornada veintitantos a doce o quince puntos de la salvación y no lo salvamos de casualidad en doce o quince jornadas. Ese crecimiento de ese equipo lo recuerdo, hicimos números de plios de ascenso en los doce o quince tablos de memoria y esos son trabajos que, digamos, por logro no se valoran, pero por día a día y crecimiento de equipos de jugadores son de los importantes. Claro, también cogiste ese primer equipo donde endertaste el mal rumbo que llevaba. Bueno, el año siguiente fue un año especial, el filial nuestro jugaba muy bien, el primer equipo no iba del todo bien y bueno, tuve esa oportunidad de diez partidos, siempre para mí especial, para mí entrenar en primera edición y entrenar al equipo de mi vida donde debuté también como jugador, porque siempre fue un año que recordaré muy gratamente aquella temporada del 2010. Vuelves a la Huesca y también vuelves a hacer otro buen papel, ¿cómo fue también esta segunda etapa? Sí, el año siguiente cojo el Huesca en segunda edición, bueno, ya conocía, ya tenía la ventaja de que, aunque habíamos ascendido y no me había quedado, conocía el club, lo que ellos también me conocían a mí, por eso me llaman, y la verdad que fue un gran año. Éramos un equipo, digamos, que nuestro objetivo máximo era quedarnos en la categoría y recuerdo que lo conseguimos con creces, hicimos hasta aquel momento el mejor año de la historia del Huesca en segunda edición, y la verdad que siempre que he estado por esas tierras, pues me ha ido muy bien, hemos congeniado bien y hemos hecho, además, un equipo, aquel equipo con, no con grandes figuras, pero la verdad que jugábamos muy bien al fútbol y hicimos partidos muy importantes con gente ya un poco más veterana, Marco, Robert, Corona, y gente que todavía hay muy joven, con Sastre, con Gilban, con gente importante, con Roberto, bueno, la verdad que no fue bien, sí, sí. ¿Te gustó más que el primer año en el Huesca, parece? No, 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 lo que pasa que, bueno, era otra categoría, era fútbol personal, era segunda edición, muchas dificultades, porque jugábamos contra grandes equipos, no, 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 la verdad que en Huesca es que me he sentido muy bien en los dos años que he estado y, bueno, no, 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 la verdad que no noto la diferencia, quizá, porque, obviamente, la categoría era mucho más exigente, ¿no? El Murcia, ¿cómo hubiste también tratado para Murcia? Bueno, el Murcia fue una época muy difícil, un gran paso, la verdad que lo conseguimos salvar con muchísimas dificultades, yo ya fui, ya estábamos en descenso, me fui por ahí por febrero, fue un equipo, una plantilla complicada, esas son de las que te hacen entrenar, porque tienes que, además de entrenar, tienes que socear, tienes que calmar, tienes que elegir, tienes que apartar, tienes que hacer tantas cosas. Fue un año, fueron partidos, cuatro o cinco meses, muy, muy difíciles, muy difíciles con un gran final, porque, además, recuerdo que ganamos los tres últimos partidos para, al final, conseguir la salvación, quedarnos en segunda división y el último partido, lo recuerdo especialmente, porque me acuerdo que era con un gran equipo de Las Palmas, que se jugaba el periodo de ascenso, lo ganamos 1-0 en la nueva condomina y fue un gran momento, un gran momento, porque también, insisto, que cuando hay tanta dificultad en el día a día, el logro es, para mí, tremendamente importante, porque los que estuvimos dentro sabíamos de la gran dificultad. ¿El Toledo también casi logras otro ascenso? ¿Te quedó ahí un poquito? Bueno, el Toledo fueron tres temporadas muy buenas, las dos primeras, sobre todo, la tercera estuve hasta la mitad. Lo bueno del Toledo es que éramos un equipo de amigos. Yo lo cogí porque el directo deportivo era muy amigo y, bueno, también es cierto que la entidad me motivaba, el salto del caballo, yo había jugado ahí, es un equipo con renombre, un equipo que tiene historia, una gran historia y fue un gran acierto, un gran acierto cogerlo y con muy poco, porque no éramos de los equipos poderosos de las categorías, pero sí logramos a través de Sorribas, con gente que quería venir porque nos conocía, bueno, buscando gente que ayudara en lo económico, aunque no éramos un equipo potente, hicimos dos años espectaculares. Además, recuerdo la afición, recuerdo aquel partido en Alicante que nos eliminan, que el equipo hace un partidazo y nos eliminan todos muy mal. Fortuna, jugaba muy bien al fútbol esos dos años, conseguimos playoff y era un equipo que quizá destinado para otras cosas, pero los jugadores estuvieron a un nivel altísimo, la afición se enganchó, hacíamos de nuestro campo una maravilla ir todos los domingos al salto del caballo. Pero también es verdad que nos ayudaba mucho porque ganábamos bastante en aquellos dos años, eso siempre ayuda, la motivación, pero le recuerdo con mucho cariño esos años en Toledo, porque además, insisto, que también cuando te va bien, pues todo es un poco más fácil. ¿Qué hace que posteriormente cambies el rol de primer entrenador y pases a formar parte del cuerpo técnico con Eusebio Sacristán en el Girona? Bueno, Eusebio para mí es mi referente en todo, en lo futbolístico, de cuando jugábamos juntos, en lo personal, de amistad, bueno, surgió, surgió porque siempre que no habíamos coincidido, yo estaba entrenando, yo, bueno, te hablo así en memoria, 18 años que puedo llevar ahí de trabajo profesional, creo que he entrenado 15 o 16, casi siempre he estado trabajando, y ese año coincidió que yo acababa en Toledo, Eusebio también había acabado en San Sebastián, surgió esto, me llamó, hablamos y la verdad que me, bueno, yo siento primer entrenador, pero con un amigo me siento ayudante, me siento, además, ideas muy parecidas, carácter diferente que también nos podía venir bien y la verdad que fue una magnífica experiencia porque, mira, ya había hecho de todo en el fútbol, me faltaba eso, había sido también director deportivo del Palencia, había hecho más cosas, bueno, me faltaba eso y la verdad que en lo de entrenador fue un año muy importante para mí porque, además, con Eusebio siempre se aprenden muchas cosas. Obviamente yo tenía ventaja porque somos amigos y habíamos hablado mucho de fútbol y teníamos mucho adelantado, pero luego el campo es el campo y hay que vivir ese día a día. Bueno, yo donde más conozco tu trabajo es en el Celta B, porque como sigo al Zamora también, pues me gusta mucho siempre que he visto tus partidos, un juego muy ofensivo, descarado, ¿cómo eres también tu paso por el filial del Celta? A mí me gustaba mucho el fútbol que exponíais en el campo. Mira, la verdad que el fútbol, yo siempre lo digo, para lo bueno y para lo malo es de los futbolistas y son ellos. Claro que nosotros damos una idea, claro que nosotros damos una manera de trabajar, pero los importantes son ellos. ¿Qué intentas conseguir? Que pongan sus condiciones al grupo y que entre todos sumemos y busquemos una idea en la que estemos lo más cómodo posible, siempre con la salvedad y la libertad que a mí me gusta que tenga el futbolista. Bueno, pues en el Celta, la verdad que han sido tres años, no fueron tres años porque yo fui en enero y luego también pasó lamentablemente lo de la pandemia, pero sí fueron tres temporadas y la verdad que es que volvemos un poco a todo. Cuando te va todo, te fluye, pues conseguimos ganar nuestro grupo, conseguimos ascender, conseguimos muchos jugadores del primer equipo, conseguimos el ascenso a la nueva categoría, hicimos un gran año en la nueva categoría, todo fue durante esas tres temporadas muy bien, un muy buen grupo de trabajo que además son chicos que los pone el Celta porque yo lo fui solo y jugadores con muchas ganas, con juventud, con descaro y que les podías ayudar mucho a crecer. Entonces se dio todo para hacer tres años, la verdad que muy buenos. ¿Ha explotado Gabi Veiga? ¿Lo tuviste bajo tus órdenes? Es el primer jugador que te voy a preguntar. ¿Qué opinas de una de las revelaciones de este año de la Liga? Bueno, pues Gabi es un gran futbolista, tiene más condiciones, es bárbaro, lo sabíamos y ha ido dando los pasos que tiene que dar. La gente hay veces que acelera excesivamente los pasos, eso puede hacer daño a los futbolistas, hay otras veces que les ralentizan demasiado, bueno, hay que buscar el momento. Lo que sí teníamos claro que era un chico que por sus condiciones es muy polivalente, había que buscarle una posición y a partir de ahí sus polivalencias, eso lo conseguimos en esta segunda o incluso tercera altura porque él también puede jugar por delante de dos centrocampistas porque es un gran llegador y tiene pase de gol y gol. Y luego ir puliéndolo porque yo lo tuve los tres años que estuve allí, los tres años trabajó con nosotros cuando alternaba también trabajando con el primer equipo y creo que es el bueno, el prototipo de una cantera que tiene jugadores con nivel como para para el salto yo desde aquí pues lo han dado bastante luego lo han han tenido que dar también otro paso para ir a otros equipos por los Fontana los Carrera los jugadores muy preparados con mucho nivel o jugadores también que llegamos y al final pues Alfon, Jordan se han ido aquí por élite de otras categorías Alex Martín bueno la verdad que aunamos todo hacerles competir hacerles mejorar conseguir resultados y que estuvieran preparados para lo siguiente entonces él es digamos el prototipo pero el fútbol es muy hace un año recuerdo que estaba con nosotros entrándose al primer equipo porque tenía y solo hace un año o sea que el fútbol es muy cambiante hay que tener hay que tener tranquilidad pero el chico además es de los que te escucha de los que quiere mejorar y bueno obviamente yo tengo una gran relación porque han sido tres temporadas son 700 800 entrenamientos muchos entrenamientos ostras madre si unos cuantos unos cuantos si ya vamos a terminar te quiero preguntar también viviste el cambio a primera RFF que te pareció esta categoría de segunda B a primera RFF te gustó el cambio o no te gustó bueno todas las novedades siempre hay que darles un margen para que que se consoliden la idea es muy buena luego hay que llevarla a cabo yo creo que esta categoría triunfará o le irá muy bien si de verdad se hace profesional si no lo va a pasar mal lo va a pasar mal el salto se notó el primer año fue un año con que los equipos se reforzaron mucho y pusieron mucho en el empeño este año ya bueno un poquito menos el fútbol profesional tiene que quizá para el fútbol profesional hacer profesional esta categoría es un pequeño un pequeño trozo y creo que ese paso lo tienen lo tienen que dar primero porque hay ciudades muy importantes hay equipos muy importantes segundo por los profesionales da mucho puesto de trabajo y tercero porque hay jugadores muy jóvenes que es el futuro del fútbol y hay que cuidarlos hay que tratar que tengan las mejores condiciones posibles tanto en lo deportivo como en lo económico como en las en instalaciones como en en día a día como jugar en campos de élite para que se vayan acostumbrando creo sinceramente que si lo hacen dan ese pasito a ser profesional es un acierto si no que no volveremos a lo de bueno Luis y Zamora están cerquita ¿alguna vez has tenido posibilidad de entrenar a Zamora Club de Fútbol o formar parte del club o nunca ha habido alguna llamada? pues a ver nosotros estamos en el mercado siempre no sabemos ni cuando empiezas ni cuando acabas ni donde ahora mismo no recuerdo si recuerdo alguna vez que bueno que se pudieron podrían haberse haberse cruzado nuestros caminos pues bueno seguro que alguna alguna opción hubo pero de sentarnos a hablar o algo taxativamente no recuerdo aunque es uno de los equipos por proximidad por lo que tú dices pues como como la cultural o como o como la pofraína pues estos equipos que siempre tienen numancia ¿no? pues es son equipos que los tienes tan cerca de Valladolid que es verdad que tienes siempre ese plus de opciones pero bueno al fútbol nunca sabes luego tu última etapa como entrenador el Atlético Baleares que con la calidad de plantilla estaba en una situación delicada ya cuando lo cogiste no sé qué proyecto te ofrecieron o cómo hace o qué te llevaba a ir allí pues el fútbol es lo que hablamos te lleva unos momentos la verdad que fui en enero y hubo muchos bueno de lo que del dicho al hecho y muchas cosas el mes es el mes difícil de muchos cambios no era lo que teníamos pensado y bueno llega un momento que que uno ve que su manera obviamente hay que ceder hay que sentarse pero no tiene unos galones que son innegociables y yo los tengo muy claros eso y llegó un momento que veíamos las dos partes que no 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 iba a funcionar porque quizá ellos querían algo que yo no podía dar y ellos y yo tengo unos valores unas cosas muy claras que no voy a transigir bueno al final es parte de nuestro trabajo ya lo decía Johan lo decía Camacho aquí hasta que no te echan tres o cuatro veces no eres entrenador o sea que yo todavía me quedo en un par de ellas todavía todavía no lo veo las últimas dos ¿cómo definirías al onésimo entrenador? ¿qué son las bases de tu trabajo que se tiene que reflejar en los jugadores y en el campo? ¿cómo te definirías? bueno yo soy un entrenador muy cercano muy exigente no miento nunca a mis futbolistas les trato con respeto como ellos a mí pero siempre les digo lo que lo que creo que debo decirles que me gusta manejar el juego que me gusta ser importante que me gusta el día a día con los jugadores valoro mucho el crecimiento del jugador valoro mucho el jugador que sabe esperar y cuando entra está preparado valoro mucho el día a día me encanta el día a día el entrenar nuestro trabajo mejorarlos haciendo que con fútbol con ideas con todo lo que rodea una pelota y bueno simplemente un entrenador que trata de darles a los jugadores incluso no de que no se equivoquen porque se tienen que equivocar como todos pero sí que se equivoquen lo menos posible y que saquen la ventaja o sea incluso comentarles cosas que yo cambiaría de mi propia carrera como entrenador yo creo que eso el futbolista lo valora y luego me gusta que mis equipos jueguen bien al fútbol que es jugar bien al fútbol cada uno tiene su manera de verlo pero yo quiero que se sientan bien que vayan a buscar al rival que apreten flejos que tengan la pelota que den opciones al jugador que tiene la pelota muchas veces siempre decimos mira este la pierde no 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 este no la pierde tú no le has dado de jugar no la has perdido tú o sea tratarles de ver que el fútbol no es lo que sentarse y ver hay un poquito más que que hay que trabajar y bueno en eso en eso centro un poco mi trabajo cuando voy con con los equipos y no miro tampoco ni edad ahí somos un grupo y el que se lo medica para adelante y la última tienes ganas ya de coger otro proyecto como entrenador sí claro nosotros este año entrenamos allí en Baleares pero ha sido muy cortito muy poco y además vengo de bueno soy un entrenador que tengo suerte en ese sentido tampoco soy un entrenador que se me caigan por ir a entrenar a ciertas categorías y si me gusta el proyecto me gusta lo que me proponen y a mí el día a día me me llena mucho y he tenido la suerte de ya te digo que no sé lo de memoria pero quizá llevo de los 18 años de profesional llevo 15-16 entrenando entonces no me puedo quejar pero sí quiero por supuesto seguir trabajando bueno pues Onésimo muchísimas gracias agradezco que hayas compartido tu tiempo conmigo y desearte mucha suerte en el con el fútbol nada un placer que vaya muy bien muchas gracias ese Zamora a ver un abrazo hasta luego chao adiós un abrazo